El Museo de la Insurgencia abre sus puertas como patrimonio de la humanidad, lugar donde convergen la historia nacional y la historia íntima de la comunidad de Pabellón de Hidalgo. Los objetos que se exhiben en el museo datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se conforman de utensilios, mobiliarios y herramientas que revelan los usos y costumbres de la comunidad. Destacan aquellos relacionados con la agricultura, la minería y el tejido, así también los que conciernen a las actividades del hogar, tanto de recreación como de quehacer habitual. Pabellón de Hidalgo, antes Hacienda de San Blas, debe su nombre a la visita del ejército insurgente comandado por Miguel Hidalgo en 1811. Mi nombre es Omar Suárez Aguilar y soy el coordinador del Museo de la Insurgencia y los invitamos a que nos visiten en estos días de martes a domingo de 11 a 18 horas, en donde pueden encontrar parte de la historia profunda de nuestro Aguascalientes antiguo. Esperamos su visita pronto y aquí les vamos a informar sobre cuál fue la importancia y la relevancia de este espacio hermoso que es el Museo de la Insurgencia para todos ustedes. Muchas gracias, aquí los esperamos. ¡Gracias!